Hoy he hecho galletas Puedes decirlo de 500.000 formas distintas Hoy he hecho galletas Y añades, ¿qué? Hoy he hecho galletas, tú no sabes cocinar Kisama randomness, randomness randomness, que buen tiempo bien y menos mal que no me estoy viendo la cara ahora mismo porque entonces me partiría de risa conmigo pero claro ese es el punto pero yo quiero hablar de cosas yo quiero hablar de cosas y es imposible totalmente porque estoy mirando una cámara si detrás de la cámara colocas una persona, alguien a quien le quiera hablar, porque si es alguien a quien no le quiera hablar la caemos alguien a quien le quiera hablar que me mire con interés no con ese interés que también puede ser si es una mujer, perfecto que me mire con interés con ganas de escuchar lo que sea que vaya a decir o que me diga quiero oírte hablar sobre quiero oírte hablar sobre sobre la tos yo te diré la tos no me jodas dime algo interesante para hablar entonces ella me dirá quiero oírte hablar no sé i don't know i don't know ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué quiero irte hablar?